Buenos días mis niños y niñas, ¿cómo están todos ustedes? Estamos retornando a nuestras clases virtuales. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. El día de hoy estamos empezando un nuevo mes y le vamos a dar la bienvenida al mes de diciembre, mes de la unión familiar mis niños y niñas y también en el mes donde celebramos el nacimiento de nuestro niño Jesús. El día de hoy es martes primero de diciembre mis niños y niñas. Comenzando este nuevo día, este nuevo mes con muchas energías y alegrías por querer aprender muchas cosas más. Así que mis niños y niñas, vamos a marcar en nuestro calendario la fecha del día de hoy que es martes primero de diciembre mis niños y niñas. ¡Qué emoción! Y vamos a empezar con nuestro primer curso que es el curso de ciencia y ambiente. Y vamos a hacer el siguiente tema que es la respiración en los animales. El día de hoy vamos a trabajar un tema muy interesante mis niños y niñas. ¿Se acuerdan que les hablé que todos los seres vivos respiramos? Respiramos, lo cual hacemos el proceso de inhalar el oxígeno y expulsar el dióxido de carbono mis niños y niñas. Los cuales, los animales también son seres vivos y también respiran. Pero no todos los animales respiramos de la misma manera. Tenemos diferentes formas de respiración en los animales. Los cuales los vamos a conocer mis niños y niñas y son cuatro. Tenemos la respiración traqueal, la respiración cutánea, la respiración branquial y por último la respiración pulmonar. Vamos a hablar de cada uno de ellos mis niños y niñas. Empezamos con la respiración traqueal. ¿Qué será? Es la difusión de oxígeno que se lleva a cabo mediante un sistema de tubos aéreos o tráqueas situadas en ambos lados del abdomen del insecto, mis niños y niñas. En este caso, como observamos ahí en la imagen, esta respiración traqueal, ¿a qué se debe? Se debe por las tráqueas, mis niños y niñas, lo cual en los insectos no queda donde es en su cuello, no, sino en la parte del abdomen, ahí vemos. Y son como pequeños tubitos en las cuales ellos respiran, mis niños y niñas, como observan aquí. Estos tubitos de color azul es por ahí donde respiran estos insectos. Ahora, en la respiración traqueal no son todos los animales, mis niños y niñas, más que todos son los insectos. Acá estamos viendo, por ejemplo, un saltamontes. Vamos a ver otros insectos. Tenemos ahí, mis niños y niñas, la mariposa. De igual manera, ella hace la respiración traqueal. Tenemos ahí la libélula, mis niños y niñas. Y por último, tenemos ahí una abeja. Estos insectos, mis niñas y niñas, hacen la respiración traqueal. ¿Dónde queda? Queda en su abdomen. Desde ahí empieza la respiración de ellos. Vamos con la respiración cutánea. Se da a través de la piel. Por tal motivo, la piel como tiene que estar. Debe ser muy fina y húmeda, mis niños y niñas. ¿Y qué animales hacen esta respiración cutánea? Los que hacen son las lombrices, mis niños y niñas. De repente, ustedes habrán observado unas lombrices ahí por el pasto, por el parque. Y se habrán dado cuenta de que la piel de las lombrices es media pegajosa, media húmeda, mis niños y niñas. Por medio de esa piel, ellos realizan la respiración. Al igual que las lombrices, tenemos otros animales. Tenemos a las estrellas del mar, a los peces. Tenemos a los sapos, a las salamandras. También a los reptiles, que son las tortugas. A los insectos también, mis niños y niñas. Hay algunos que hacen esta respiración cutánea. Y también a los murciélagos. Estos son los animales que hacen esta respiración. Vamos con la respiración branquial. Se da a través de las branquias que aparecen en muchos animales de vida acuática. ¿A qué se refiere con los animales de vida acuática, mis niños y niñas? A los animales que viven en el agua. Es decir, los pececitos, el tiburón, el cangrejo, etc. A todos esos animales. Tenemos acá un animal que es una anguila. Y donde observamos que tiene sus branquias. Y lo vemos con más profundidad cómo son las branquias aquí, mis niños y niñas. Es donde allí se realiza lo que es la respiración branquial de estos animales, mis niños y niñas, que viven debajo del agua. Tenemos otros animales que son los peces, el tiburón, el mantarraya, también los moluscos, los crustáceos y también los anfimas como la rana o el sapo. También hacen la respiración branquial. Vamos por último con la respiración pulmonar. Se da a través de los pulmones que se conectan con el exterior mediante una serie de tubos. Son propios del organismo, propios de los animales, mis niños y niñas. Tenemos acá algunos animales, pero los cuales sus pulmones son diferentes. No todos tienen el mismo pulmón, mis niños y niñas. Como observamos ahí, tenemos del anfibio, es decir, de una rana, tenemos cómo son sus pulmoncitos. Tenemos del rectil, de la lagartija, cómo es su pulmón. Mis niños y niñas, es muy diferente y de diferentes colores. Tenemos ahí de las aves, cómo son sus pulmones. Observan, de ellos es muy diferente, mis niños y niñas. Y por último, de los maníferos, es decir, del gato o del perro, cómo son sus pulmoncitos. Es casi parecido a los pulmones de los seres humanos. Qué interesante, mis niños y niñas. Tenemos otros animales de respiración. Tenemos los maníferos, ya sean los seres humanos, los leones o los delfines. Las aves, como la águila, el canario, la sigueña. En los rectilas tenemos las lagartijas, el cocodrilo y la tortuga. Y en los anfibios tenemos los sapos, las salamandras, las ranas que hacen esta respiración pulmonar. Y por último, en los invertebrados, que son el caracol, la araña y el escorpio, mis niños y niñas. Mis niños y niñas, ahora vamos a escribir en nuestro cuadernito de ciencia y ambiente lo siguiente. Vamos a poner de título la respiración de los animales, su pequeño concepto y los cuales hemos conocido que eran cuatro. Tenemos la primera que es la respiración tráqueal que se da por las tráqueas. Ahí tenemos a los insectos, mis niños y niñas. La respiración cutiánea que se da a través de la piel y tenemos a la lombriz, por ejemplo. La respiración branquial que se da a través de las branquias. Es decir, se aparece más que todo en los animales acuáticos, como los peces. Y por último, la respiración pulmonar que se da a través de los pulmones. Y tenemos, por ejemplo, los leones, las aves, los sapos, caracol, etcétera, mis niños y niñas. De tareita, ¿qué es lo que van a hacer? Van a dibujar o pegar de cada una de las respiraciones que hemos conocido, van a pegar o dibujar un animal correspondiente de cada uno. ¿Correcto? Muy bien, mis niños y niñas. Ahora vamos a ir con nuestro segundo curso del día de hoy, martes primero de diciembre, mis niños y niñas. Gracias.